y ladrones ingresaron a robar a un negocio de pollos ubicado en la colonia Nueva Laguna Norte de Torreón. Estos delincuentes hasta tuvieron tiempo de tomarse un refresco y cambiarse de ropa. Comerciantes de la colonia Nueva Laguna Norte se sienten amenazados ante la ola de robos que se ha presentado en dicho sector y es que los amantes del bajeno constantemente ingresan a los negocios ubicados en este sector para delinquir. El robo más reciente se registró la madrugada del jueves en una pollería en donde los amantes del bajeno robaron tabletas, dinero en efectivo y utensilios de cocina. Mira, al parecer fue el día de hoy por la madrugada, no los habíamos percatado hasta en la mañana que vino el dueño del local a abrir su negocio y fue cuando salió las pérdidas. Al parecer fueron dos tablets de los que usan ellos para los pedidos en línea, no recuerdo qué más, creo que fue dinero en efectivo y pues parte de los utensilios que usan aquí, las básculas y todo eso. Los comerciantes aseguran que los ladrones son cínicos, pues en este último atraco hasta se tomaron el tiempo de tomarse un refresco y cambiarse de ropa. Es que, pues desgraciadamente por el lado donde está la ubicación, se puede decir que es lo último de la colonia y pues aprovecha. ¿Qué colonia es? Nueva Laguna Norte. Sí, así es. De hecho fue todo así como que, pues la trazabilidad de todo lo que sucedió. Te comento, esto es parte de donde yo trabajo, atrás estaba la parte trasera y pues lo que viene siendo el velador fue el que se dio cuenta y pues se encontró la puerta principal cerrada con seguro, la escalera puesta en la pared. Se supone que aquí están haciendo rondín periódicamente por lo mismo, por todo lo que ha estado sucediendo, porque no hemos sido los primeros, han robado enfrente, han robado aquí, han robado locales alrededor. Ante esa situación piden apoyo a las autoridades en materia de seguridad para que puedan realizar más rondines de vigilancia y evitar este tipo de actos en dicho sector. Con imágenes de Rolando Ramírez, informó para Telediario Etna Juárez.